¡Vámonos para el monte! 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 Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Este mundo está travieso Y antes aún igual que aquí Cuando pudimos controlarlo Vivo, contento y feliz Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Dicen que conmigo a loco Que el monte me gusta más Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Aquí en la grande ciudad Solo se ve con el pío Y ahí hay algún camino Hay un pasito así Vámonos pa'l monte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!